Con el objetivo de fortalecer a la comunidad emprendedora y promover el consumo local, Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable, lanza la quinta edición del programa Conéctate con lo Tuyo. Conéctate con lo Tuyo es un evento que los emprendedores esperan año con año. Esta es, gracias a Dios, la quinta edición de Conéctate con lo Tuyo. ¿Qué es Conéctate con lo Tuyo? Es un espacio que Claro Nicaragua, como otros aliados, ha creado para dotar, para ayudar, para transformar y llevar a otro nivel a los y las emprendedoras de Nicaragua. ¿Eso cómo lo hacemos? A través de capacitaciones y desarrollo de habilidades en los emprendedores. Va a surgir y que va a ser capaz de ser sostenible en el tiempo. El programa contempla capacitación a todos los niveles, desde algo que normalmente adolece mucho empresario pequeño, que es el cómo gestionar sus finanzas, por ejemplo. A veces es difícil que alguien quiera entender en realidad qué estructura de costos, cuál es la verdadera estructura de precios que deberían manejar para ser sostenible su negocio. Todas esas cosas son de las que va a aprender. Cómo acceder a los mercados, cómo conectarse hoy la empresa con su mercado potencial, a través de las herramientas digitales que ya hoy existen. Cuál es la mejor forma de comunicar. Entonces, es en realidad todo un conjunto de habilidades que se van a estar brindando en estos días, que va a permitir a estos becarios poder implementar estos conocimientos. Y por supuesto también, la intención nuestra siempre es acompañar con que estos conocimientos puedan ser también conjugados con herramientas tecnológicas que permita ponerlos en práctica. ¿Cuántas becas van a otorgar y cuáles son los requisitos para estos emprendedores? Este año estamos otorgando 50 becas. Los requisitos simplemente es inscribirse. No hay ningún costo. No tiene que pagar absolutamente nada a ninguna persona. También los invitamos a ser cuidadosos con eso porque siempre hay quien pueda aprovechar y querer confundir a gente. No, la única página oficial, ya la comentamos, www.conéctateconlotuyo.com.ni, ahí va a encontrar un formulario que es completamente gratuito y solo tiene que dejar sus datos, una reseña de su emprendimiento, de lo que es su empresa y pues sencillamente esperar la buena noticia de que haya sido seleccionado. ¿Cuándo arrancan estos talleres? Ahorita en noviembre, ahí van a encontrar igual en la página el detalle de los días en que arrancan, así que hay tiempo todavía. Lo importante ahorita es que todos se inscriban y por eso estamos abriendo la convocatoria desde ahora hasta el 31 de octubre. Para Noticias 12, Gloria Campos.